El sistema que hemos creado se llama Lightpoint Integra y el objetivo principal es permitir que personas discapacitadas que no tienen movilidad en sus manos o que no tienen movilidad en el cuello hacia abajo puedan mover, puedan ocupar el computador tal como nosotros día a día lo hacemos. Esto es a través de un dispositivo que tiene 14 sensores y se llama Epoch y permite detectar patrones de actividad cerebral. Y a través de la persona de movimiento de la cabeza y de presiones espaciales puede ocupar un mouse que hemos simulado. La idea de nuestro software es abarcar un gran número de discapacidades. Entonces este dispositivo permite detectar actividades de pensamiento. Entonces la persona con su mente de pensar sin hacer ningún tipo de movimiento puede navegar por un menú por ejemplo y comunicarse.